Hola amigos de TudronColombia.com, el día de hoy traigo un review de otro equipo que vamos a empezar a manejar en nuestra tienda que es el Mini 3 S6S, es un excelente equipo para los amantes de los drones y este drone cuenta con GPS aunque es un drone pequeño, van a ver que es un drone que no tiene nada que envidiar a un drone más grande y es del mismo tamaño de un DJI Mini, como podemos ver viene con su respectiva maleta y al abrirla vamos a encontrarnos un increíble drone con su respectiva batería, control, aquí viene repuesto ah bueno aquí son repuestos de hélice, cargador USB y destornillador, vemos que viene con manual de aplicación y con su respectivo manual de el drone, que siempre recomendamos leer el manual antes de utilizar estos equipos y seguir las recomendaciones que les damos en nuestra tienda, como podemos ver es un drone pequeño que cabe en la palma de la mano, pero eso no quiere decir que no sea un drone bastante potente vamos a abrirlo, es un drone que es libre de escobillas, lo cual hace que los motores tengan poca fricción hace que el equipo tenga menor consumo de energía y que el equipo pueda volarse con una mejor capacidad y menor resistencia al viento, es un drone bastante liviano, tiene un sensor óptico de altura en la parte inferior que es una segunda cámara, su cámara principal que es de Full HD y es controlable eso es una cosa increíble para un drone de este tipo los motores como les mostré son motores magnéticos libres de escobilla y tienen unas luces que les va a gustar muchísimo que le va a permitir bastante visualización en la noche como vemos aquí el botón de encendido está en la parte de abajo tiene una excelente luz frontal, unas luces inferiores parpadeantes y vamos a ver que este equipo cuenta con una cosa también muy increíble que es un control recargable, es decir que vamos a despreocuparnos de utilizar pilas para este drone bueno, vamos a hacerle una pequeña prueba de encendido de motores para que vean que no se escucha la ventaja de que el motor sea libre de escobillas listo, esto les va a permitir volarlo de una mejor forma bueno, apaguemos los motores y este equipo cuenta con 25 minutos de tiempo en vuelo y miren esta belleza, cámara controlable lo que les va a permitir ajustar la cámara para las tomas que quieran realizar en el aire tiene obviamente GPS lo cual le permite retorno automático, seguimiento, trazar rutas, volar en círculos y evita que se les pierda su equipo drone este equipo lo pueden encontrar en nuestra página web tudroncolombia.com en nuestra página de Instagram, Tudron Colombia Oficial en Facebook también como Tudron Colombia Oficial o en nuestro WhatsApp que queda el link en la descripción de este video de YouTube muchas gracias y espero disfruten este equipo y todo lo que trae